Hola Sergio, hola a todos los rosarinos y rosarinas que están viendo esto. Acá estamos en el Alto, Bolivia, la misión de derechos humanos de Argentina, un poco haciendo lo que los gobiernos hoy no están haciendo. El gobierno de Argentina hoy no está reconociendo que en Bolivia hay un golpe de Estado y por eso un grupo de movimientos sociales, de sindicatos, de partidos políticos, nos movilizamos, vinimos hasta Bolivia para recolectar, sistematizar las denuncias, las violaciones a los derechos humanos y para mostrar que lo que hay acá es una dictadura. De hecho, en el día de ayer ya nos recibieron, cuando teníamos que hacer la combinación de vuelos entre Santa Cruz y La Paz, nos esperó un grupo de policías que nos separó de todo el resto del avión, se llevaron algunos compañeros. De hecho, hubo un intento de algunos golpes que no respondimos y por eso pudimos volver a tomar el nuevo avión y llegar a La Paz, que el clima es otro. Acá estos sectores vienen resistiendo pacíficamente el golpe de Estado y acá nos recibieron con los brazos tendidos. Si no hubiera nada que ocultar, los que están hoy en el gobierno no nos amedrentarían en el aeropuerto y el ministro de gobierno no diría estas barbaridades. Por eso la verdad que ahora hay que denunciar esto que dijo el ministro y hacemos responsable de nuestra seguridad tanto individual como colectiva de la delegación a las autoridades bolivianas. No podemos naturalizar el golpe de Estado, estamos acá para lo que seamos útiles. Nos mantenemos informados y muchas gracias por este espacio. Traten de replicar todo lo que vamos subiendo a las redes sociales porque el bloqueo mediático en Bolivia es muy grande y realmente hay serios riesgos en nuestra seguridad. Así que, bueno, muchísimas gracias a Sergio, al canal y a todos los que nos están apoyando.